Bueno, en este video les voy a mostrar como unimos los granis Hay muchísimas maneras de unirlos, yo les voy a mostrar la que a mi más me gusta La que más me sirve en casi todas las cosas que hago Bueno, lo primero que vamos a hacer es reconocer los frentes de nuestros granis con los reversos Yo no quité las cebras para que se quiten cuenta más o menos cuál es el reverso y cuál es el frente Bueno, ahora lo que vamos a hacer es enfrentar frente con frente de esta manera A ver, así, frente con frente De modo que el reverso nos quede mirando a nosotros y el otro reverso también ¿Sí? Bueno, yo lo voy a unir con un color amarillo para que se note bien el trabajo que estoy haciendo Pero lo pueden hacer con una gama de colores similar a esta, con otro diferente, con lo que fuere Bueno, lo primero que vamos a hacer es darnos cuenta de algo muy importante Que tenemos dos hebras en cada final de nuestras cadenitas Ven que hay dos hebritas En esta trencita hay dos, en esta hay dos, en esta hay dos Y cuando lo ponemos del lado del revés Hay una que nos queda más arriba que la otra que está del lado de atrás Las otras nos quedan como medio escondidas Este es al revés La segunda nos queda más abajo Y la otra nos queda elevadita para arriba Nosotros vamos a unir siempre con las hebras que están más elevadas O sea, no vamos a tomar la cadena, el punto entero No vamos a tomarlo así No, vamos a tomarlo de esta manera Solamente una hebrita ¿Ven? Como si fuéramos a tejer en canales Del lado que está mirando hacia nosotros es la hebra que está más arriba Que es la que mira hacia nosotros Y del lado que está más lejano a nosotros es la hebra más arriba Que está más lejana a nosotros, más cercana al suelo, a la mesa Bueno, vamos a diferenciar Aquí hay dos cadenas Que es la esquina con la que nosotros separamos los granis Y vamos a insertar el gancho en la parte de arriba La hebra más alta de nuestra cadena Aquí está nuestra cadena Y yo solamente voy a insertar en la parte más arriba En la hebra de más arriba Y aquí lo mismo Aquí está nuestra cadena Y solamente voy a insertarlo en una hebra ¿Ven? En la que está más alta Ahora Insertamos hilo Y yo les recomiendo Hacer un pequeño nudito Volvemos a meter el hilo en el mismo lugar En las dos cadenitas Y hacemos una sacada Una sacada sin hacer nada más que una sacada ¿Sí? Ahora vamos a tomar la hebra más alta del primer punto alto Con la hebra más alta del punto alto del otro granny Que sería esta ¿Ven? A ver Aquí Y hacemos un punto deslizado O sea, metemos la hebra sin tomar la sacada Nuevamente Fíjense que yo ya no voy a hacer de esa manera Voy a directamente meter el gancho Y meter el gancho Porque ya toma la hebra más alta Y hago un punto deslizado El tercer punto alto con el tercer punto alto Y hago un punto deslizado En las cadenitas Vamos a tomar también La hebra que está más cercana a nosotros Con la hebra que está más lejana a nosotros De la cadena ¿Ven? Y hacemos punto deslizado ¿Se dan cuenta? Miren como Va quedando de este lado Y miren como va quedando de este lado Tomo solamente una hebrita Ahora tendríamos que tomar El primer punto alto del otro grupito Tomando solamente la hebra más alta Con el primer punto alto del otro grupito Tomando solamente la hebra más alta Y hago un punto deslizado Y así Continuamos Uniendo nuestros granis De esta manera Que es la que más me gusta Porque es bastante invisible Cadena con cadena Primer punto alto con primer punto alto Segundo punto alto con segundo punto alto Tercer punto alto con tercer punto alto Y al final Tenemos Recuerden Dos cadenas Y vamos a tomar La parte alta de la primer cadena Esta es la primer Sí La parte alta de la primer cadena Con la parte alta De la primer cadena Y hacemos Un punto deslizado Miren Así queda del lado de delante Y así queda del lado de detrás Vieron que queda Bastante oculto Incluso cuando usó un color Bastante fuerte En contraste con los que tenía ¿Ven? Queda muy bonito unido Esto veníamos tejiendo De esta manera ¿Verdad? Yo voy a usar un hilo De tamaño distinto En realidad tiene tres vueltas También pero es un hilo más fino Y un gancho más chico usé Pero para fines prácticos Tiene la misma cantidad de puntos Así que Para explicar sirve Vamos a volver a hacer El mismo trabajo Que es Enfrentar las partes de adelante Y que nos quede El reverso mirando a nosotros Y el reverso mirando a nosotros Y ahora lo que vamos a hacer Es Ajustar bien aquí Ese es el secreto Ajustar bien Y buscar La primer cadenita Y solamente tomamos La primera hebra Y la primer cadenita Y solamente tomamos La primera hebra Y hacemos ahora Y hacemos ahora Un punto deslizado Ajustado Muy ajustado Y ahora continuamos Uniendo Primer punto alto Con primer punto alto Segundo punto alto Con segundo punto alto Tercer punto alto Con tercer punto alto Primera cadena Con primera cadena Si tienen dudas Si tienen dudas De si están uniendo bien Solamente Den la vuelta Y fíjense si el trabajo Está unido del mismo lugar O hagan esto ¿Ven? Aquí acabo de unir Cadena con cadena ¿Ven? Y continúan Hasta terminar la vuelta Aquí yo acabo de terminar De unir Y les voy a mostrar Cómo queda Del lado del reverso Y cómo queda Del lado del frente ¿Ven? Perfecto No se nota Nada Ahora les voy a mostrar Cómo deberíamos hacer Para unir Estas dos partes Yo no voy a cortar el hilo Y no voy a continuar Con el amarillo Porque me sirve Para otra cosa Así que voy a unirlo Con este gris Esta otra parte Vamos a hacer El mismo trabajo Reversos Enfrentándonos Este me mira a mí Los reversos Y estos reversos También me miran a mí Así que ahora vamos Por más que sean De diferente tamaño Tienen 13 puntos Cada lugar Así que no importa Ya les había comentado Y vamos a hacer El mismo trabajo Que veníamos haciendo Que es Buscar La primera cadena Con la hebra Que está más cercana A nosotros Con la primera cadena Y la hebra Que está más lejana A nosotros Traemos hilo Hacemos un nudito Metemos el gancho En el mismo lugar Hicemos una lazada Sin nada más Solamente una lazada Y ahora Vamos a hacer El mismo trabajo Que veníamos haciendo Antes Que es Unir El primer punto alto Con el primer punto alto Y hacemos Un punto deslizado Segundo punto alto Con el segundo punto alto Y hacemos Un deslizado Tercer punto alto Que aquí yo hice Un nudo raro Que no importa A ver Ahí lo pude pasar Con el Tercer punto alto Y hacemos Un punto deslizado Cadena con cadena Punto alto Con punto alto Y así hasta llegar aquí Que ahora les mostré Lo que deberíamos hacer Los últimos puntos altos Y me quedan Las cadenas Así que vamos a unir La cadena Que habíamos dejado Sin tejer antes Es difícil de encontrar Difícil de ver Cuando tienen colores Como los míos Pero si no Es más sencillo Aquí La cadena esa Con la cadena Del otro lado A ver Espérenme Que lo busco acá Porque si no Me cuesta mucho Ahí está Y hago punto deslizado Y ahora Directamente Saltamos A las otras cadenas Esto no hacemos nada Saltamos a las otras cadenas Primera Cadena Y ahora Seguimos uniendo Los puntos altos Ya terminé de unir Miren como quedó Del lado del reverso Y miren como quedé Del lado del frente No se nota nada ¿Ven? Queda perfecto Está ideal Bueno Esto mismo Esto mismo que hicimos Se puede hacer No con gancho Sino con una aguja De lanera En lugar De hacer puntos Deslizados Pasamos la aguja Lanera A ver Espérenme Que les voy a Ya hice el primer nudito Que es igual A lo que hicimos Para iniciar Y voy a dejar El doble Y un poquito más Y voy a Insertar el hilo En la aguja Lanera Y vamos a hacer El mismo trabajo Que veníamos haciendo Recién Paso primero Por el primer punto Como hicimos antes Y ahora Punto alto Con punto alto Tiro Punto alto Con punto alto Tiro Aquí terminé Miren como queda Del lado del reverso Y del lado Del frente Justo yo tenía Un nudito acá No importa No presten atención A eso Pero miren La costura Queda Genial Perfecta No se nota Nada Así que bueno Fíjense Cual le gusta más Es lo mismo Se hace de la misma forma Nada más que Uno marca mejor El reverso Y otro Lo disimula Un poco más Así que Bueno nada Espero que les haya servido El tutorial Y que ahora Se pongan a unir Muchísimos 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 Grandis Las veo Cuando les enseñe algo nuevo Saludos Gracias